Muy buenas y bienvenidos a King of Hearts 2 chicos, bienvenidos a este magnífico juego, bienvenidos a esta magnífica serie y vamos a comenzar con otra aventura de nuestro gran héroe Sora Tengo muchos sentimientos con este juego, sinceramente chicos, os tengo que decir que para mi es el juego que más despertó en mi unos sentimientos, tengo como os digo un sentimiento bastante importante con este juego fue el juego al que yo me enganché a esta serie, a esta franquicia o como queráis llamarlo no sé si es por el doblaje en español que tenía o también por la historia, yo creo que es todo en particular todo junto se hizo, como digo, Kingdom Hearts ha marcado un antes y un después en mi corazón, en mi vida ha marcado muchas cosas, es que os tengo, es lo que os puedo decir, Kingdom Hearts para mi es todo, vale en cuanto a videojuegos es todo, vale, me encanta, me encanta, como digo, este juego es para mi increíble, vale es increíble, no tengo mucho que deciros chicos, quiero que disfrutéis con esta serie es la que más ganas tenía de traer, la que más hype tenía para mi es el mejor juego de Kingdom Hearts por el momento ya veremos Kingdom Hearts 3 y ya veremos si es así o no, vale chicos, como siempre vamos a poner la dificultad, vamos a empezar con la historia, veré el opening vosotros no lo veréis por el tema de copyright y todo esto, vale y comenzaremos, vale chicos, tengo muchas ganas, estoy muy nervioso como siempre pondremos maestro, vale, es la dificultad que he elegido para estos gameplays, para esta serie ya sabéis que los he hecho todos en maestro, menos Chain of Memories que lo hice en principiante por el tema de naipes, por el tema que el juego estaba preparado para Game Boy Advance, para todo chicos, vamos a darle, vamos a darle porque me estoy enrollando y tengo muchas ganas es que, Dios, tengo muchas ganas tío, vamos allá, maestro, eh aquí se activa la función de vibración, sí quieres comenzar con esta configuración, sí, vamos allá Kingdom Hearts 2, vamos allá uff, que nervios como siempre, corte, eh eh, os dejaré un momento hasta que empiece la música, eh porque ahora empezará con una frase mítica para mí, eh, yo la escuché en español seguramente aquí sea en inglés, porque seguramente el doblaje sea en inglés pero bueno aún me acuerdo, me parece, eh retazos de un sueño que parecen recuerdos lejanos recuerdos lejanos que parecen retazos de un sueño ahí está, eh, recuerdos lejanos que parecen retazos de un sueño me gustaría unirlos todos junto a ti junto a ti, ahí está corte, chicos buah pelos de punta pelos de punta increíble, increíble increíble, chicos de verdad, os juro que ha sido brutal, eh qué recuerdos te estaba esperando esto lo vimos, eh en Kingdom Hearts 358 partidos ¿y tú? ¿recuerdas tu nombre? ¿acaso recuerdas tu verdadero nombre? los recuerdos estos recuerdos son increíbles, eh yo creo que también esto me enganchó un montón, tío toda esta parte porque en español la voz de Sora era la de Ash Ketchum, tío era una pasada 12 años, chicos han pasado 12 años desde que jugué a este juego, eh y me lo he pasado 2-3 veces, eh ¿cuál es la de Ash Ketchum? No entiendes nada Joder chicos, es que me están dando ganas hasta de llorar tío, lo juro eh Tengo la piel, literalmente, de gallina tío, la piel de gallina Es que es muy fuerte, es muy fuerte el sentimiento que tengo hacia este juego Sé que me estoy poniendo muy sentimental, muy nostálgico, pero es que es verdad, es que Para mí Kingdom Hearts con este juego, esto es el final de 358 que vimos ayer No me lo puedo creer tío, por fin he llegado a Kingdom Hearts 2 Villa Crepúsculo, Twilight Town Y por fin a jugar otra vez sin Naipes tío, que es lo más importante tío Ah, por fin tío, la verdad es que lo pasé muy mal eh, con Kingdom Hearts y No Memories tío Es que no me gustaba nada eh, los Naipes Y una jugabilidad más fluida eh, que Kingdom Hearts 1 Ya veréis, ya veréis, cuando vayamos consiguiendo combos y de todo, ya veréis Sí, eso es solo malo La cifra ha ido demasiado demasiado en esta época Tengo que decir, es verdad que la cosa se ha perdido alrededor de la ciudad Y tenemos que tener un escenario para resolver la cifra y todo Así que, si él quiere pensar que lo hicimos, no puedo realmente culparlo Y veéis, eso no es lo que realmente me afecta Lo que realmente me afecta es que está pasando a decir a todos que somos los Themes Y toda la ciudad y sus mamas nos tratan como el Club Klepto ¿Has nunca habido esto en tu vida? Porque yo no, nunca, nunca Ahora, ¿qué hacer? Esos roxas eh El mismo roxas incorporio, el mismo roxas de la organización eh Esto es después cuando ya pierde la memoria y tal Algo ha pasado eh ¿Qué han desaparecido? Esto no estaba en Kingdom Hearts 2 que yo jugué eh ¿Qué les pasa? ¿Qué cojones tío? Bueno cojines Esta parte no estaba eh Esto tiene que ser parte del Final Mix eh Están hablando de Sora eh Esto es nuevo chicos eh Esto, os juro, no lo había visto nunca eh Ostras tío Que fuerte eh Por aquí Vale Yo estoy aquí izquierdo Corre 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 Si todas estas cosas yo me las sé Aquí no puedo hacer nada No puedo atacar Quiero ver a ver que puedo hacer Ey Que cojines tío Vale, nada, nada, nada Vale chicos Hola roxas Nunca creí que fueras capaz de hacer algo así No hemos robado nada Vale Me gustaría creerte pero ¿Quién más querría robar cosas así? ¿Qué cosas? Como si no lo supieras No te lo pienso decir Ve y pregunta en la tienda de accesorios Bueno pues iremos a la tienda de accesorios Ah, ponía algo que si me acercaba a las Andas rosas Pregúntaselo Si me acercaba al Los comandos de reacción se usan A los edificios Podría trepar eh Ahora lo probaremos eso Los comandos de reacción se usan para realizar acciones en determinadas situaciones Vale, si, si Esto ya lo sabemos A ver como es eso Eh, como es eso Pues yo no veo que pueda Necesita acercas por cerca de los edificios Podrás treparlos Pero yo no veo aquí Que pueda Trepar nada sinceramente Pero bueno Hablamos aquí Ah, hola roxas Vale Oh, eres tú Roxas No me decepciones Solía ser uno de mis clientes Pobritos Yo no soy un ladrón Vale No me hace ninguna gracia que todos sospechen de mi Pues tienes que encontrar la forma de limpiar tu nombre La mujer de la tienda de dulces está muy disgustada también Eh, hola robo, hola robo Si queréis que haga voces tío Me lo podéis decir eh Eh, uh Eh, roxas ¿Has visto a mi gato por aquí? Hmm Vale, ahí está El gatuzo Ok, costi y justi Para ver la cámara Ta 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 Para posibilidad inicial Para fijar un blanco Vale Eso es para fijar el banco El blanco El banco, sí El banco Gracias roxas Está hecha polvo eh La vieja está hecha polvo de la voz ¿Le han robado algo a usted? Sí Eh, uy Sí Hijos, sí Algo importante Parece un hombre eh Pues nosotros no hemos sido Te creo Gracias señora ¿Y quién ha robado? Mis Mis preciosas Parece que el cumpleaño anda por ahí robando Eh, y no solo Sino la propia palabra también No es un ladrón normal Me pregunto si Cypher Sabrá algo Deberíamos hablar con él Andando Al solar Vamos a ver Nada, mira Esto Eso fue bajo, ¿sabes? Oh, sí Bienvenido de vuelta ahí, Blondie ¿Qué dices? Puedes nos volver Ahora Sí Eres el único que tomaría ¿Sabes? Eso fue Indeniable Profe Que te totalmente Vendamos ¿Lamers? ¿Qué hiciste? ¿Bernet? Ha No que necesitamos Para proveer que eres Los perteneos Replay Ahora Estás hablando Creo que si Seguro en tus pies Y pregunto Tal vez Lo dejaré Seguro ¿Qué cojines? No quiere pelear No quiere pelear Oh A elegir Me toca elegir Arma Tenemos A ver Que es cada cosa Una porra Para combatir En el Strugel Su peso ligero La hace fácil De blandir Vamos a ver otra cosa Tiene una protección Para la mano Es una buena defensa Y lo otro Es para la magia Esto casi parece Un bastón Es bueno Para lanzar Ataques especiales O esta O esta Defensa Sabemos que la defensa Es muy importante En Kingdom Hearts La defensa Es muy importante Te ha vuelto Más sereno Defensa Más uno Sí, sí De defensa Por favor Ya sabemos que Uff Defensa Bueno, chicos Viene la primera batalla ¿Vale? ¿Vale? Pulsa X Para atacar ¿Vale? 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 Tienes que vencer A Cypher Vale ¿No puedo hacer nada? Coño 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 ¿Qué cojines, tío? Qué buena, eh Senciso De momento De momento Los controles son muy 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 Como decirlo Muy Muy toscos ¿Eh? Uh Primer incorporio Que vemos Eso es un incorporio ¿Eh, chicos? Esos son los incorporios Que Que dije En su momento De ¿Cómo decirlo? Sí Los incorporios Que dije en su momento Que están los incorporios No forma Que son estos Los incorporios Que Toman Un Una forma De cuerpo ¿No? De cuerpo real ¿No? Como si fuera una persona Estos son los que son Personas Que se han convertido En su corazón Muy poco poderosas Que no tienen poder Y luego están Como Sora ¿No? Que se convierte En su corazón Pues su incorporio Pues tiene Tiene forma humana Que es como Roxas Me va a tocar luchar ¿Eh? Hemos venido Por vos Mi señor ¿Qué feo eres, hijo? Y aféntate al enemigo Misterioso Muy bien Cuidado Ah Eso es lo que yo quería hacer Es que puedo hacer Fintas, tío Y molan La finta Va muy bien Para muchas cosas Es inútil Sí Ahí está Nuestra llave de espada ¿Veis? ¿Veis? Las fintas Qué buenas son Es que es increíble Las fintas Te hacen mucho Hacen mucho, tío Si te hace Podrás recoger Las esferas Que sueltan Los enemigos Cuando lo lances Las esferas amarillas Suman platines Y las verdes Devuelven vitalidad Eso ya lo sabemos De hace muchos años Las fotos Las fotos ¿Qué es esto? Son fotos Al parecer son fotos De él De Roxas ¿Lo veis? Otra de Roxas Claro Le ha dicho Dice Hemos venido a por usted Mi señor A por vos Mi señor Se incorporó Le ha dicho eso ¿Y por qué? Porque están buscando a Roxas Ya que es Uno de los componentes De la organización Trece Es el número trece De la organización De la organización ¿De la organización ¿De la organización De 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 la organización ¿De la organización De la organización Wow Increíble, tío Es que este juego Sí que me conozco los controles, tío La finta es que Es brutal, lo he utilizado un montón Finta, triángulo Era el botón que más se utilizaba Otra vez, tío Restauración al 12% Restauración al 12% Eso, no sé, me parece que es hora, eh Mirad, dice Organización, miscreantes Ellos nos encontran Pero, ¿por qué no hubiera Cualquier fotógrafos? Ambos no son nada pero datos Los malditos nunca podían decir La diferencia Más recuerdos Esto es cuando despertó en En Ciudad de Paso Como os decía El triángulo es súper importante En este juego Prácticamente se hace todo Con el triángulo Kai Es verdad, aquí Tenía un problema Muy importante Sora, tío Bueno, Roxas Que nunca dice el nombre Exacto de Kairi, eh Hey, ¿por qué no venimos con nosotros? Podemos ir a otros mundos En nuestro vassal Sora, ir con ellos Especialmente si quieres encontrar tus amigos La, la, la Name es Goofy Soy Sora Voy con ustedes Los heartlesses tienen gran miedo De la keyblade Es cierto La keyblade Así que Esta es la clave Pero el chico es un problema Él encontró una de las llaves de la keyblade Es que no, os juro que yo Digo mucho increíble Pero es que Me encanta, tío Me encanta Kingdom Hearts, tío Es que no No hay palabras Este es el mejor juego De todos, eh Sobre todo Este principio Me gusta mucho, eh El principio este De los recuerdos De Sora, tío De Kingdom Hearts 1 Y del Castillo de Olvido Me parece que también había alguno, eh Sobre todo De Kingdom Hearts 1 ¿Dónde vas con el palo, hombre? Estás recordando lo de la llave de espada, eh Me he encapuchado, eh ¿Quién será? Yo lo sé Pero no voy a decir nada ¿Vosotros piensan Que siempre estaríamos juntos como esto? Yo seguro que sí ¿Eh? ¿De dónde viene eso? Eh, bueno Ya sabes Solo pensando Bueno Bueno Me parece que Podríamos juntos Para siempre Pero ¿No es lo que Crecer es todo Lo importante No es lo que Vemos a los demás Pero lo que Vemos a los demás ¿Verdad? Ha, get that off Of a fortune cookie ¿Verdad? Let's just get on the train and go No Oh, come on Maybe you forgot We're broke Maybe you forgot I'm smart Vale, chicos Vamos a dejarlo por aquí Eh Vamos a Parar aquí Ya llevamos unos 25 minutitos Me parece O un poquito más La verdad es que No tengo ni idea Cuánto he hecho Porque como tengo que hacer El corte de Del opening y tal No sé cuánto ha quedado Espero que os esté gustando Espero que os haya gustado Este vídeo Y nos vemos mañana Con otro episodio Vamos a ver Cómo conseguimos ese dinero Para irnos a la playa Y nada, chicos Ya sabéis que os ha gustado Dale a like Y me podéis dejar un comentario Abajo también Recordad que os podéis suscribir a mi canal Y me podéis seguir en Twitter En Instagram En Mixer Y en Twitch Abajo en la descripción Tenéis todo lo mismo Muchas gracias y Adiós Gracias